Listo, Anto. Así te dibujé cómo debía ir a final. Ponte del medio lado y del lado, de ladito ahora. Ya. Otro lado. Se aprecia, otro poquito. Se aprecia una nariz levemente curva y que saca el dorso que está feo. Ya. Y ponte de frente. Ah, y otra cosa importante. Ponte de ladito para que veamos esto que vamos a ver en la foto. Voy a traer una foto de cómo ella quiere. Ella piensa que es así, pero está claro que no. Porque, sujeta esto acá, Danita, por favor. Ya. Mira, voy a mostrarlo. Este ángulo, que está aquí, en este paciente que está en la foto, tiene como 85 grados. Ya, ahí. Lanto, si nosotros miramos, ella tiene un poco más de 90 grados. Tiene como 100, cercano a 110 grados, que es lo ideal. ¿Ya? Y esta otra paciente que está aquí al lado, que ella piensa que es más o menos así, y dice que quiere quedar como así. Esta paciente tiene como 120 grados. Es como demasiado. Se aprecia un poquito la fosa en la sangre. Yo creo que la danto va a quedar más bonita que ella. ¿Ya? Así es que, ahí está, como vemos, la danto tiene entre 90, 100, 100, 100 grados más o menos. Es como súper apropiado por una mujer. La mujer ideal entre 100, 110 grados. Esa foto está claramente bajo 90. Ese ángulo. ¿Ya? Así que la danto no es así. Y ella quiere quedar así, pero yo creo que va a quedar más pronto. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Yo creo que va a quedar más bien.